¿Cuál es el palo del flamenco con el que te sientes más identificada? De por siempre la rumba, porque es un lenguaje universal. Para mí la rumba flamenca está en todas las rumbas del mundo, sean del país que sean. ¿Cuál es para ti la ciudad o pueblo más flamenco? El mundo. Es lo más flamenco que hay. ¿Qué artista que no sea músico te arranca un ole o te viene a la cabeza para decir flamenco? Pues si es lo que sea, la lista sería muy larga, pero yo diría los cirujanos y los médicos, los doctores. Para mí el ole más grande es para ellos. ¿Cuál es el deportista de la historia más flamenco? ¿Tarzán?